Cumbia, para mi gente el nuevo chinglote TV Perú, domingo de fiesta La voz del maestro, Quique, Marro Otro éxito, nuevecito, temporada 2015 Lleva ya Cobarde Que la pide, la sí, cobarde No sé lo que sientes, no quiero creer Que te haya dolido, que no esté contigo Dices que me amas, que me quieres ver Que soy el único que tú has querido Si un día te quise, eso ya pasó Fue muy difícil de echarte al olvido Y lo acepté con resignación Ayer cuando tú terminaste conmigo Me llamas Cobarde porque no te amo Que es tan difícil y te cuesta detectar Eres tu gasteo, mujer, ha perdido Un día tuviste tu oportunidad Me llamas Cobarde porque no te amo Que es tan difícil y te cuesta detectar Eres tu gasteo, mujer, ha perdido Un día tuviste tu oportunidad Esa mano hacia arriba, todo el mundo ¡Sa, sa, sa! ¡Eso! Ahora nos llaman Cobarde, Leo Porque ya no las amamos ¡Ja, ja! ¡El Grupo Cinco! ¡El Nuevo Chimote! No sé lo que sientes, no quiero creer Que te haya dolido, que no esté contigo Dice que me amas, que me quieres ver Que soy el único que tú has querido Si un día te quise, eso ya pasó Fue muy difícil de echarte al olvido Y lo acepté con resignación Ayer cuando tú terminaste conmigo Me llamas Cobarde porque no te amo Que es tan difícil y te cuesta detectar Eres tu gasteo, mujer, ha perdido Un día tuviste tu oportunidad Me llamas Cobarde porque no te amo Que es tan difícil y te cuesta detectar Eres tu gasteo, mujer, ha perdido Un día tuviste tu oportunidad Me llamas Cobarde porque no te amo Que es tan difícil y te cuesta detectar Eres tu gasteo, mujer, ha perdido Un día tuviste tu oportunidad Me llamas Cobarde porque no te amo Que es tan difícil y te cuesta detectar Eres tu gasteo, mujer, ha perdido Un día tuviste tu oportunidad Sabrosura Grupo Sijo Para ti 42 años contigo Perú El aplauso de nuestro público de Nuevo Chimbote Un día Un día Fin Un día